Hola, hola, que tal chicas, muy buenas tardes, sé que andan todas trabajando, que andan en chinga, lo sé, la Maggie no, la Maggie anda de huevona seguramente, yo también trabajo chicas, trabajo en casa, así que también estoy trabajando, donde andan, hola, hola, tengo chisme, tengo un chisme que me ha estado sonando en mi cabecilla chicas y yo dije bueno, tengo un rato que no, que no hago chismes, a lo mejor ellas piensan diferente a yo, verdad, diferente, no, no se vio el Marlon corriendo, seguramente, les digo, chicas ando invitando aquí algunas en lo que llegan, algunas otras, a lo mejor andan trabajando, lo sé, y no tienen chance de venir, aquí va a quedar el video, si lo quiero ver, lo ven, y si no, pues lo paso, total, ya no me importa, no es cierto chicas, traigo chisme, vénganse al chisme cachetón, sé que a lo mejor están en su hora de comida, son las 12, es hora de comer, verdad, así que vénganse a chismelear, ah, ya llegaron aquí mil, muy bien, muy bien, ya con mil, con esa nos damos señor, eh, no te creas padres, mándanos más, porque esto está, está bueno, está bueno, esto que traigo en mi cabeza, digo yo, verdad, a lo mejor estoy mal chicas, a lo mejor van a decir ustedes, chicas y chicas, porque aquí somos chicas y chicas, van a decir, no, a mí no me pasa eso, oigan, oigan, que creen que me pasó ayer, bueno, ya aquí ya anda alguna, ahorita la voy a saludar, no sé quién sea, porque no me parece un ojito viéndome, es que sigo aquí invitando a algunos, a ver quién se quiere venir al chisme cachetón, hola, hola, la mayenda aquí, ya anda con todo, no, ando media huevonada hoy, fíjense, hasta eso, les voy a contar mi chisme, chisme, pues es que tengo chisme, pues, por eso, pero el que no quiera saber mis chismes, porque no vengan, el señor va a traer aquí a las que deben de estar, para que oigan el chisme, y ya, ok, ya con esas, ya con esas que invité, ya a quien llegó, llegó, y el que no se chingó, andinis, pues, eso querían que les digan, Vincent, Vincent, hola, mi Vincent, Vincent, préndeme la luz de aquí, mi amor, oigan, por si ando todo morenatza, y ahora, este, así sin luz, se metió el sol, empecé a hablar y se metió el sol, gracias, Marlonchete, hola, Paula Aguilar, qué tal, muy buenas tardes, Chely Ramírez, qué tal, muy buenas tardes, tengo chisme, tengo un chisme, tengo un chisme, hola, qué bueno que estén por aquí, chicas, ya tenía mucho que no daban mis chismes, pero este chisme, no sé por qué lo traigo aquí en mi cabeza, así dándome vueltas, resulta ser, ahí va mi chisme, quien llegó, y el que no se chingó, no se crean, aquí va a quedar el video, para el que lo quiera ver, ¿sale? Buenas tardes a todos los que van llegando, chicas, este, y chicos, porque aquí somos chicas y chicas, ayer, el día de ayer, este, me puse, no sé cuánto les haya pasado, ¿a quién le ha pasado? A mí, a mí me pasó ayer, ¿verdad? Voy a quitar todos los comentarios porque no veo, veo nomás mis hojasos, ay, ay, qué pauda, ando toda moreneza porque me largué al mar, oigan, chicas, fíjense que ayer, ayer estaba, estuve, estaba haciendo mi limpieza de mi casa, ¿verdad? Este, y no sé cuánto les ha pasado, pero a mí me pasó ayer, que vi que estaba preparando de comer, y se me cayó, donde pongo yo mi cucharita, es de dos piezas, chicas, para, esas cucharas que vendíamos la cazole, luego ponemos un platito o algo para, yo tengo un trastecito ahí que, que se pone y es de dos piezas, quise poner mi cochera, le pegué la, a la orillita, y pum, que me brinca, y cayó detrás de mi estufa, ¿qué hubiesen hecho ustedes, chicas? La verdad, la verdad, yo, yo, lo que hice, fue mover mi estufa, tuve que mover toda mi cocina, no, no toda la cocina, nada más tuve que mover la estufa, y yo dije, bueno, aprovechando, ¿verdad? que ya está aquí mugroso, pues voy a limpiar, traje el escobo a chicas, y no sé cuántas de ustedes les ha pasado eso de que se les va algo y, ah, pues ahí lo dejo, me vale madre, se cayó, chinga, su madre es una cuchara, al rato la vuelvo a juntar, o ahí tengo más cucharas, ¿no? o a veces se nos van a traer de las alacenas, o algo por flojera, a un lado del refrigerador, ¿por qué lo estoy diciendo? porque a mí me ha pasado, y no creo que sea la única que le ha pasado, ¿verdad? pero, este, también, no creo que sea yo la única que hace eso, que cuando se le cae algo, luego anda uno ahí moviendo todo para sacar las cosas, pero, al parecer alguien de aquí de mi casa, no sé quién, porque no pregunté, no pregunté, estaba aquí la mamá luchona, y me vio que me encabrité, pero no me dijo nada, dijo, ay, yo no fui, ¿eh? así como si, antes de que me empieces a estar culpando, ¿verdad? pero no me la pensé, dije, a ver, Maggie, controla tus negros, ¿eh? yo sé que no todas las personas deben de ser como uno queremos, como uno es, o como nos gustaría que las personas fueran con nosotros, ¿verdad? y entonces de ahí fue cuando yo empecé a tocar esta, mi reflexión, que yo dije, no, lo tengo que comentar, lo tengo que comentar, ayer que me enojé muchísimo, porque cuando moví la estufa, chicas, había un jarro, no me importa el jarro, o sea, no estoy diciendo que, ah, me importa el jarro, había un jarro quebrado, me vale madre que se haya quebrado el jarro, lo que no me vale madre es que esté atrás de mi estufa quebrado el jarro, ¿verdad? muevo la estufa y me sale una cuchara, una cuchara sopera, bueno, yo les digo tico, es más grande que la sopera, y más chica que de las que usamos para menear normalmente nuestras, nuestras cazuelas, y yo les llamo tico, porque a mi carnal tico le gustan esas cucharas y están grandes para los caldos, entonces, había una cuchara tico tirada también atrás de la estufa, y yo dije, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿quién no juntó su cochinero, no? chicas, no es tanto que junten o no junten el cochinero las personas que están a nuestro lado o que viven en nuestra casa, ¿verdad? sino, yo me puse a analizar y me puse a pensar que todas esas personas que hacen eso, o hacemos en alguna ocasión, también lo he dicho, no soy perfecta, ¿sí? a veces sí me ha dado huevo y digo, ay, al rato lo saco, ¿por qué siempre esperamos que otras personas vengan y nos limpien? limpien nuestro, nuestro cochinero, en este caso, que, que era, este, pues no era cochinero, más bien era de que se cayó uno la cosa, o sea, era el jarro quebrado, que sí fue cochinero, porque había vidrio, había jarros quebrados de, de barro, y ahí estaba el jarro tirado, o sea, ¿por qué esperas a que alguien venga y limpie lo tuyo? ¿por qué? ¿por qué somos así? o sea, ¿qué no sabemos? yo me puse a pensar, a ver, si me pongo a investigar ahorita, ¿quién quebró ese jarro? si fue uno de mis nietos me va a decir, yo no, 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 porque van a pensar que yo los quiero regañar, no los quiero regañar, porque quebraron el jarro, jarros hay muchos, ¿sí? la cuestión aquí es que hay que enseñarles a que lo que uno destruye o uno deshace en la vida, en cualquier circunstancia, chicas, yo como en este caso, que estoy dando el ejemplo que me pasó ayer, que me hizo reflexionar eso, de lo del jarro, es enseñarles, ¿verdad? que si quebraste algo, lo recojas, ¿sí? y si no es tuyo eso, pidas disculpas a la persona que le hiciste esa cosa, ¿no? vamos a, en este caso que me dijeron, ay, no, no, ¿sabes qué? quebré el jarro, perdón, ahorita lo voy a juntar y lo rejunto, ¿sí? porque, no porque uno no lo quiera hacer o porque uno sea huevón, chicas, o porque uno no lo pueda hacer, claro que lo podemos hacer, pero eso te va a ir fortaleciendo a ti como ser humano, de que en tu cerebro vas a estar conectado, de que el día de mañana que la riegues en algo, vas a poder tú resolverlo y vas a poder tú limpiar tu cochinero, o tus cosas que tú hiciste, ¿verdad? se fue la cuchara también, les digo, encontré una cuchara en la parte detrás de la estufa, y yo dije, o sea, no manches, o sea, se les cayó una cuchara, no me pueden contar, o sea, qué tan difícil es mover un tantito la estufa y sacarla de esa, y entonces yo ahí me puse a analizar y me puse a ver, chicas, que a veces en las situaciones, ya hablando acá otra vez, reflexionando sobre lo de la vida, ¿verdad? o sea, no es tanto la dificultad que nos va a costar solucionar o limpiar lo que hicimos, porque lo hicimos nosotros, ¿no? que nos quedamos a ser tontos, o que, ay no, yo no fui, no, pues, ¿sabe quién fue? ay no, pues, les digo que si yo voy a preguntar, me van a empezar a echar la culpa, porque luego, luego la mamá lo echó una, luego, luego dijo, ay, a mí ni me veas, ¿eh? yo no fui, ¿sí? entonces, si les pregunto a mis nietos, también van a decir, ay no, sabe, yo no fui, nadie va a ser, ¿sí? la cuestión no es de que quién lo hizo, sino que por qué no limpió lo que hizo, ¿sí? entonces, yo dije, a ver, no toda la vida van a tener a su abuela, no toda la vida van a tener a su madre, no toda la vida van a tener a la amiga, a la vecina, a alguien que nos limpie o que nos esté cubriendo, nos esté recogiendo todo nuestro cochinero, o todo lo que nosotros vayamos dejando ahí por la vida, ¿verdad? ay, se cayó la cuchara ahorita atrás de la estufa, pues, vale, madre, pues, entonces, al rato se me cae otro atrás del refri, y, pues, ah, bueno, ya cuando limpien el refri, cuando limpien la cocina, que se me cayó abajo del cine, ay, que güey va a agacharme, pues, que se quede el pinche zapato ahí, no, o sea, no es cuestión de que no queramos hacer que hacer las demás personas, sino que nosotros enseñarnos y enseñar a nuestros hijos, o a la nueva juventud, ¿verdad que viene? este, de que eso es que te estoy enseñando a que tú misma vas a estar limpiando y vas a estar recogiendo lo que tú hiciste, ¿no? entonces, yo no digo que sea un error, porque somos humanos y todos, pues, tenemos accidentes, puede ser un accidente, ah, se me cayó el jarro, total, o sea, ¿qué pasa? no pasó nada, ¿no? no digo nada, lo dejo ahí atrás, me quedo calladita, o qué huevo a juntarlo, entonces, yo digo que, que deberíamos de empezar a actuar así en nuestras casas, con los que tenemos ahí a nuestro alrededor, ¿verdad? de que si cada quien juntáramos todo lo que nosotros hiciéramos, o sea, si chin, ¿sabes qué? es más, que haya sido Marlon, digo yo, fue Marlon, él no puede mover la estufa, ¿ok? pero sí debió haber dicho, ay, mami, se me cayó el, el, la cuchara, o se me quebró el jarro, ¿me pueden ayudar a mover la estufa para barrarle? ¿sí? o si alguien vio que el niño lo hizo, porque no dijo, a ver Marlon, júntalo, te voy a mover la estufa, y, y, para que tú le barras, ¿por qué? ¿para qué es que tú lo barras? para que tú siempre empieces a, a valorar, y a hacer, que tú vas a limpiar lo que tú estés haciendo, ¿no? porque es tan fácil que alguien venga y te diga, ay, hijo, no te apures, ay, ya lo tiraste, bueno, yo te lo junto, ¿no? es bien fácil, es bien fácil, este, que otros vengan a hacer, o a limpiar lo que nosotros estemos haciendo en nuestra vida, en cualquier situación de la vida, chicas, yo ayer estuve así como que, metida en esto de lo que me pasó de lo de la cocina, ¿verdad? porque dije, bueno, a mí, no lo hago a diario, no digo que diario, chicas, porque no decía, ay, ya, Maggie, qué buenisita, no, ni madres, no lo hago a diario, ¿no? pero ayer fue uno de los días que dije, ok, voy a juntar mi cochinero, se me fue mi portacucharas para la parte de atrás de la estufa, voy a mover la estufa para mover, para sacar mi portacucharas, bueno, ya aprovechando de una vez, le doy una barridita y una trapeadita, ¿no? entonces, voy viendo que va, está eso atrás de la estufa, y yo dije, a ver, o sea, que si yo, Maggie Trujillo, no muevo la estufa, y no recojo, y no trato de recoger lo que yo hice, ¿no? mi accidente que tuve, de que se me cayó el portacucharas, ahí seguiría, ahí seguiría el error de otras dos personas, porque fueron otras dos personas las que hicieron eso, ¿verdad? y ahí las dejaron, ¿quién fue? nadie fue, porque, pues si preguntas, nadie fue en tu casa, pero está mal, está mal, no porque yo, diga, ay, yo lo junté, yo tuve que juntarle su cochinero, es porque tenemos que enseñar, nos tenemos que enseñar, como seres humanos, a que si la cagamos y la regamos, nosotros mismos vamos a limpiar nuestro cochinero, porque voy a esperar que venga mi mamá, mi papá, mi esposo, mi hermana, mi hermano, a limpiar lo que yo hice, China, tu hermana dejó un desmadre aquí, a ver, pero límpiamelo tú, pues no está tu hermana, o sea, límpialo tú, o sea, no, ¿por qué? o sea, debemos de hacernos responsables, aquí, me puse a estar reflexionando, dije, bueno, aquí no hay de otra, falta de responsabilidad de la persona, o de la personita, personota, ¿verdad? que hizo eso, este, ética, ética de, de que, ay, cabrón, este, pues si ya estabas ahí metido en la cocina, y me quedo calladito, no digo nada, no, no, no creo que haya estado bien, ¿verdad? Bueno, últimamente, pues lo junté yo, y no estoy molesta, o no estoy hablando, porque me tocó juntarlo, ¿verdad? A lo mejor si no junto mi portacuchara, que a mí se me tiró, otro que me va a la estufa, va a juntar mi portacuchara, el jarro, y en la cuchara que se había ido atrás de la estufa, no se trata de eso, espero que se entienda esto, se trata de que empecemos a pensar, a contentizar a nuestros seres que viven con nosotros, de que lo que hagamos en nuestra casa, es tener el valor civil, aparte de tener valor, y decir, sí, yo fui, la regué, o en ese rato tenía hueva, pero ahorita lo junto, no sé, ¿verdad? Porque no nomás es juntar un jarro, o juntar una cuchara, sino en los aspectos de tu vida que tú lleves, que tú tengas a través de tu vida, es hacerte responsable de tus errores, de tus fallas, y reconocer, si sabes que sí, la regué, di mal el cambio, pero no te apures, yo lo voy a resolver, no sé, vémelo descuentando de mi trabajo, o te lo pago de una vez, no sé, ya sabré yo cómo poder resolver esa situación, les digo, ahorita estoy hablando en cuestión de trabajo, pero si es en cuestión emocional, igual, ¿sabes qué? te ofendí, la regué, perdón, o sea, pero no me voy a hacer de que, ay no, pues yo no dije nada, y luego viene tu mamá, y sabes que, discúlpala, es que mi hija sí es, es una grosera, discúlpala, o sea, ¿cómo va a venir otra persona a limpiar tu cochinero? No, no se vale, no se trata de eso, ok, espero que les quede esta reflexión, y también lo apliquen en su casa, a mí me pasó ayer, me pasó ayer, y les digo, yo siempre trato de, de lo que se me cae en ese momento, limpiarlo, porque, yo digo, bueno, este, no voy a dejar que otros vengan y lo limpien, solamente que ande muy ocupada, y le digo, Fanini, se me cayó a esta hija, por favor, me lo puedes juntar, me lo puedes limpiar, me lo puedes hacer, lo que lo tenga que hacer, ¿no? Pedir ayuda, pero sí, estoy reconociendo que yo la regué, que yo lo hice, que a mí fue mi error, y que por favor me ayuden, pero pues ayer, ayer me pasó eso, espero que les haya gustado esta reflexión, y también ustedes en su casa, lo analicen, y lo vean, ¿verdad? Que tengan un excelente día, las quiero mucho, vi que algunos andan por aquí, no conozco todas las chicas, voy a ponerlos, los comentarios, mira, Chelly Ramírez, Paola, ay, es que saben que quitélos, quitélos comentarios, ¿de qué modo te llaman? Guama, Verdo, Laga, Chelly, Ramírez, hola amiga, hola, ¿qué tal? Guadalupe Macías, hola hermosa, preciosa, Vicente Cruz, gusto en saludarte amiga, me tomé un descansito, qué bueno, tú descansa, el te, Elisa Padilla, Fatih Soto, Susy Zen, ay, se me escapó una, a ver, déjenme ver quién fue, ah, 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 Miriam Zavala, ah, Susy Zen, Mich, Chorix, buenas tardes a todos, qué bueno que anden por aquí, espero que también en su casa, ustedes les enseñen a sus familiares, las personas que les rodean, que están, hay que empezar por lo que tenemos en nuestra casa, en nuestro hogar, ¿verdad? ¿sabes qué? si lo tiras, júntalo, si la riegas, júntalo, si se te quebró el pinche huevo, límpiale, ¿por qué? no es porque le estés limpiando, porque te estoy enseñando, el que en las etapas de tu vida, que tú la riegas, si la cagues, vas a tener que limpiar tu cochinero, tu cochinero, no que esperes que otros vengan, y te hagan tus, te limpien tus cochineros, ¿sale? que tengan un excelente día, las quiero mucho, la magia que anda, y anda con todo, anda bajo huevo, nada, todavía anda encabronada, yo creo, pero lo de ella, pero ya se me quitó, hablando con ustedes, se me quita, que tengan un excelente día, las quiero mucho, y la magia que anda aquí, y anda con todo, y la magia que anda,